¡Suscríbete! ¡Lo siento, lo siento! ¡Hay que darle chente! ¡Ya! ¿Qué onda señores? ¿Cómo están? Estamos en un video más de la superserie de los mandiles y de las sumisas Es el episodio número 5 ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Melly! ¿De qué te ríen? ¿Ya puedo hablar? ¿Ya? ¡Oli! Ya, ya, discúlpame, perdón por presentarlo Ya, ya puedes hablar ¡Ay, Dios mío! Ya, ya no lo voy a presentar, discúlpame ¡No! Cristina, ¿por qué estábamos en el 21 ahí arriba? ¡No sé, güey! ¿Cómo que nos teletransportamos? ¡Ya cállate, güey! ¡Cristina, necesito comida! ¿Tienes comida? ¡Es que me voy a quejar! ¡Ay, Dios mío! ¡Me voy cagado! ¡Ay! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué mierda, güey! Es que como que no escuchaba Yo dije, todavía no empieza Sí nos quedó claro que no sabías, Cris ¡Lo siento, orco! No te preocupes, estoy bien Me reivindiqué Ya después pedí permiso para hablar Vamos a volver aquí A ver, vengase, pinches pollos A ver, mira Cris Yo miné para este lado y no hay ni madres Así que voy a minar para este de acá Yo creo que la que tiene mala suerte Tienes mala suerte eres tú, Nadia Sí, ya sé Ay, pinche lava aquí, güey Chintrolas, a ver Ay, me encanta tus chintrolas de tu canal Lo pongo cada que puedo ¡Ay, sí! Sí, ya me sale A ver Pongo tus chintrolas en Twitch Pongo tus chintrolas Y mi cara de... Medo Que me estoy... ¡Ay, Cris! ¡Ayúdame! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Nadia? Yo te salvo Este nombre está genial, eh Todo lo que no va en los otros cofres Pues sí ¿Cómo le ponía? ¿Qué va ahí? Me tocó el agua, Cris Está chido, está chido No, hombre, Nadia Ay, qué pedo No se puede dominar Mínimo encontraste agua No quiere... Comida, pollo Sí Pollo Oh, ya sé cómo podemos hacer lo de los retos ¿Tenemos cuero de vaca? ¿Ahí? Sí, ahí, yo la vi ¿Ahí jaloneas de vaca? Es vaca la ve ¿Qué haces? No manches Vente para acá, pollito Vente para acá Vente para acá Vente para acá Mira, qué bonito Todo el mundo ya sabe qué hacer Ay no, qué diferencia minar con un... Todo el mundo Sí, con uno de diamante, ¿verdad? Sí ¡Ay! ¿Lo dijimos alta? ¡Ay! Hijo que ya se llevaron los de diamante ¡Lol! Necesitamos... Necesitamos herramientas adecuadas Ustedes, disculpen Sí Está muy bien, está muy bien Qué bueno Chíguese Un pinche trapeador de diamantes Chíguese ¡Oh! Digo Digo, yo los encontré Digo ¿Eh? 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 A mí si me hacen un trapeador de diamantes Trapearía con mucho gusto Pollo, carajo ¿Sí oye? Hay vieron pinche flechudo, pollo ¿Escuchaste, Dalito? Pollo, cómo eres pendejo Ah, huevo ahí viene Nadie te pela, Fede Ay, no manches Con que el pollo me pele Con eso Qué triste, amor ¿No te sentiste triste por un momento? Un poquito, un poquito No te suicides, Fede No te suicides, please No te autosuicides a ti mismo Ay, no Ya la caqueteé Ya la caqueteé bien feo Otra vez, Nadia Sí Oye, Viner ¿Cómo se le hace para que Caigan los huevos Pero se vayan guardando en cofres? No sé cómo hacerlo Ah, es con un, este Con un Hooper, se llama Hooper El embudo, ¿no? Ajá, es el embudo, güey Pero no sé Sí, sí sé cómo hacer el embudo Pero no sé cómo Ah, nada más, este Bueno Donde vayan a caer todos los huevos Ahí puedes el embudo Y abajo pones el cofre, güey Se lo unes Solito se une, güey Ya Se han entendido y pitos Qué bueno que yo no tengo canal Porque mis capítulos estarían muy aburridos Ay, na De todas maneras los van a ver en el mío Ajá Ah, sí, disculpen, disculpen Voy a ser más entretenidos No, pero es que me la he pasado minando Sí, yo también Y mucha gente, fíjate que antes se quejaba de Es que se la pasan minando Hagan algo Hacemos cosas Platicamos Pues sí Qué importante la plática Pues sí, la convivencia, ¿no? La amistad La familia Exacto La familia Los valores, ¿no? Los valores, el respeto, la honestidad Ay, me siento como comercial de Navidad de Risa Ya sé, oye Chena Ay, no manches ¿Cómo se hacen las planks de madera, Ralito? ¿Cuáles planks? Ah, no hay como unos planks ¿Pero qué hacen los planks? Para ponerlas encima de los palitos para que se vea como una mesita Ah, son este Creo que con dos de madera juntos o tres, güey Tres abajo, ¿no? Tres, son tres Ajá, tres aquí Fuck No, bitch Ay, qué pendejo No, ese no es, güey Es el otro, el que es delgado Entonces son dos, güey Dos abajo A ver, voy por una Este está muy gordo Mi estimado Ay, no No, 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 no Cris Cris, me voy a morir, me voy a morir No, 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 no Sí, me caí en la lava ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? No, ya te caíste en la lava Sí, puta madre Te veo a lo lejos Mi pico, mi pico, mi pico Guarda mi pico Ahorita vengo Ay, chingada madre No, Nadia Ay, Nadia, no sé dónde estás Ahí voy, ahí voy O sea, Vinar, ¿me puedes regresar, por favor? Voy, 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 voy Eso es trampa Eso es trampa Nadia Nadia Es que está mi pico de diamantes Se va a perder Dos vidas ¿Qué pedo? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Nadia ha perdido dos vidas Te robaste mi pico de diamantes, Nadia ¿Cómo me regreso, Cris? ¿Cómo me regreso? ¿A dónde, a dónde? ¿A dónde estaba? ¿Por aquí? Ahorita te doy tu pico Pero ¿cómo me regreso? Sí, por acá ¿Ves dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿No sé dónde, verga, estoy yo? Puta madre ¿Dónde estoy yo? ¡Para allá! ¡Para allá! ¡No, no, no! ¿Para dónde? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Ay, Cris No, man Puta madre ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? No sé dónde, verga, estoy yo Yo te veía para acá, mira Para acá, para acá Yo veía tu nombre ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Cómo hiciste la otra cosa, Lalito? ¿Cuál? ¿Me viste por aquí? Sí, por aquí veía tu nombre Nada más un cubo, güey Ah, sí, aquí están mis cosas ¡Uh, ju! Ah, gracias Déjate ahí tu pico Ahorita te lo dejo Ok No manches Pinche lava de mierda, güey Si no, ¿estás el comedor? ¿En qué momento, güey? Sí, güey ¿Se puede hacer así? O mira, se puede hacer así, Orko A ver A ver Vi que tienes maderita, Nadia ¿Por qué no hacemos un cofre? Sí, pero tengo nada más una Lol Ajá Yo no tengo más Lol Ah, sí, así también Ya lo había visto Ahora sí que es como tú quieras Lava de mierda A ver Ya viste, amor Aquí sí me dejan de correr a la casa ¡Ay, ay, ay! Todo por finar aquí Qué miedo Qué, 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 qué horror Ya perdí todo Todo por salvar a Nadia Y no manches Ahora no me hagan desorden, ¿eh? Mis cofres Los golpio Así deberías de ordenar tu closet, mi amor ¡Grins! Los calzones, ¿no? ¡Mande, Nadia! Voy a ponerte chito aquí Porque estás quitando todo ¡Ja! Pollos pendejos ¿Dónde? Es que aquí donde estás mirando Arriba es por donde pasamos Para ir a nuestros cofres y escaleras ¿Ah, sí? Ajá Hola Bueno, ahora buscaré a alguien para que nos... ¡Ya tenemos un reto! ¡Yay! El de los cuatro de lápiz lazuli ¡Yay! La enterré, Cris Qué chistosa, Nadia Me hiciste reír Perdón Me espanté por un momento También me espanté cuando te le transportaron Ah, sí Aparecí atrás, ¿verdad? Pero apareciste enfrente de mí Yo dije, ¿qué pedo? Ahí se ve, ¿verdad? O sea, a Nadia sí la teletransportó Y a mí bien gracias ¿Alguien tiene hierro? Pero es que yo iba a perder mis cosas, Cris Yo tengo hierro Ay, ¿me regalas tantito? No No Ándale, ándale Ven por él No manches Ven por él y trae comida y madera, por favor Hombre Bueno, está bien Conmigo No manches ¿Cómo le haces? Necesito a Glauston Necesito a Glauston ¿De verdad hay que ir a infierno por ella? Yo zafo, la neta, ¿eh? No, ya sé que no irías por mí Pero uno La acendida Uno va y se sacrifica Todo empezó por tu culpa Yo no voy a haber tocado ni una vez, amor No, pero el Blaze Se estaba peleando con el cerdo Y de repente se enojó conmigo Porque yo nunca le pegué al cerdo No, nada Voy a mirar Si a alguien le interesa Saberlo Eh, tenía el pendiente Yo también Gracias por avisarnos, amor Sí Tráete comida, ¿no? Tráete comida, si vienes Tráete comida y madera, amor Si quieres venir a mirar Yo estoy en otra mina Ah, mmm Claro Uy, los abrieron, los abrieron Bien, hay pedo ¿Cómo se llamaba esa madre? Está bien, amor Hay pedo Cuando ustedes me abrieron Que les dije Ah, yo voy a ir con las mujeres Y ustedes No, 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 no No, yo no te abrí Yo estaba haciendo mi escalera Las que te abrió fue Kimi y Cris Ahí está No lo voy a negar No lo voy a negar Es en memoria de todas las mujeres Yo ya no creo en las mujeres Ah No llores, Fede, por favor Entonces, córtalas 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 Right now ¿Qué pasó? ¿Qué fue ese ruido? No encuentro, cabrón Esa madre No, ya no tengo espacio para nada Necesito que me traigan Madera, por favor Un cofrecito Madera ¿Ves cómo les vale madera, Cris? Sí, lo que es que nadie les lleva nada Sí, güey Pinches putos Yo estaba Yo estaba bien preocupado Yo voy, Cris No te preocupes Ahí voy Ahí voy, ahí voy, hombre A ver, pero ¿qué necesitan? Comida, madera Comida, madera Bueno, ahí voy ¿Sí vas a venir? Para regresarme Sí, sí Comida, madera ¿Qué más? ¿Qué más, Cris? Pide ahora o nunca o cash para siempre No, solo comida y madera Todo lo demás lo tenemos en nuestras minas Ahí voy Fíjate que en la serie de Mandilones y Somisas pasada El Biner y yo si éramos de Bueno, ahí vamos Ahí está comida Ah, si es Ya en los últimos capítulos si era de Sí, amor, sí, sí Ahorita voy Sí, ahorita de plano Se están revelando Se están revelando Ahorita Kim, pues ya hace esa función Sí, ya No, y aparte ya Tienen que aprender Ah, se están delucidos Pero, a ver, ¿para dónde está su mina o qué? Puta, voy a tener que subir No, hombre No, pues es que oye No, posta, cabrón Ah, pinche lalito Ah, no, ya No subas, ya las vi, ya las vi Ah, qué bueno Diamante Es bueno, porque no iba a subir Si te creo No, posta, cabrón No puedo poner esta madre aquí, güey Qué pedo Diamante Punta, diamante Deseenme suerte Ay, como que ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Por glowstone Para hacer mi candelabro No mames ¿Pasas y solo? Sí Pero los cerdos te van a buscar, eh Que me encuentren los putos Voy A ver Ah, ya Aquí estoy, arriba No, no es cierto Ah, no es cierto, puto ¿Pero por qué me putea? Porque ya te odian Ya no te quieren Yo ya no puedo ir al infierno Ya nunca Se fue a la tierra Ya te volviste a morir No, se fue a la tierra Amor Me muero No manches ¿Qué pedo? Me muero No manches, alguien sabe lo que pedo Se está muriendo, de neta A ver ¿Persiguió? Nos afecta a todos Gracias, gracias Oye, me voy a llevar el hierro, eh Sí Ah, veníte por algo a cambio Ah, pues claro, oye Amor, necesito madera Tráeme Ven la comida No, no quiero Amor, no puedo ir por la Glowstone No, nosotros ya no podemos pisar el infierno Ni Lalito, ni Orko, ni yo podemos Ay, pobrecitos bebés Nos detestan ya en el infierno Es que nosotros sí somos santos, no como ustedes Uy, sí, ustedes son diablitas Sí Adiós ¿Quién sabe dónde quedó? O sea, bueno ¿No había un reto de pasar un puerco del infierno al mundo real? Eso ya pasa muy seguido, eh Yo nunca lo había visto Ah, pues nunca juega, eh Por eso Uy, ya quedó aquí Uy, ya, ya, ya Ya empezaron los reclamos Ya empezaron las, las, las indirectas Las indirectas, los reclamos, ya pasaron Oye, Lalito, ¿cómo se hace un caballo tuyo? Este, te le tienes que montar Hasta que, hasta que no te tire Ya que no te tira, le pones la silla ya Caballo Si ya no te tira, ¿de qué sirve? Que vamos por un caballo, señores Este es él ¿Para qué, para qué quieres un caballo, Anita? Para que, porque mi novio no me pela Y algo tengo que Metirme con algo Ponte a buscar diamante Sí, ponte a minar Ponte a minar No, sí, efectivamente no puedo ir al infierno Ay, güey Por a puto verga Casi me mata este pendejo Sí, me pega bien fuerte Hijo de su puta Puerca, padre Sí, te bajan como cuatro corazones No mal, me dejó corazón y medio el puñal A mí con medio corazón, güey No, pues ya, GG Esto parece que son competencias, ¿no? De a ver con quién Sí Ay, qué bonita nuestra casa Y tal, choco el techo, pero bueno No importa ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? No, así es, es con un efecto de 3D ¿Lo ves? ¿En un mapa de 3D le hiciste un efecto de 3D? Exacto, de 3D Está chingón, está chingón Sí, 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 es de 3D Si tú dices que es de 3D, es de 3D Ve lo de diferentes ángulos y vas a ver que es de 3D Nadia, ¿ya hiciste el cofre? Ya, hice dos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están arriba nuestra... ¿Dónde están? Uy, me dio la... ¿Por dónde es? Oriéntame, Nadia, con tu sentido de orientación, Nato Ya me acordé Es que, ¿dónde estás? Arriba de ti Pero ya... A ver, espera Necesito un caballo Ay, qué bonitas ventanas, güey ¿Tú eres diseñador, güey, Abiner? Yo las hice Ay, qué chingón, Norco ¿Tú eres diseñador, güey, güey? Sí, es lo único que me dio sé hacer Está bien, güey, está bien En letra del Game Mode Sí ¿Por qué demonios sabía una espada ahí? Sí Ah, puto zombie ¿Cómo llegué hasta aquí, nene? Ok, a ver, este... ¿Qué otra cosa? ¿Nos chupamos acá? Ah, lo de los pollos ¿Cómo hacen los pollos, güey? Pues ahí hay unos Nada más no hice la... El ese embudo porque no tengo iron Ay, co, yo te daría Pero, pues... No nos metiste a ayudar Pero, pues, estoy trapeando ¿No? Se no, yo estoy lavando los trastos Yo te daría, pero estoy lavando los trastos Tengo jabón En las manos Llegó tu caballito Miren, miren lo que me encontré aquí Te mato, te mato No te tengo miedo, nene ¡Hyo! ¡Hyo! Entonces me subo Hasta que no me tire ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Eh, perdón Perdón, perdón, perdón Me metió el diablo Mi amor Tengo ganas como de unos taquitos Al pastor, mi amor ¡Ay, no! ¡Qué taca! ¡Ay, ya te subo! ¡No, qué pobre! ¡Dale, abra! ¡No, ya no va a ver, amor! ¡No manches! Bueno, bueno, sí Ahorita que tuvimos que grabar Si hay Quiero decirles Es que estoy en engorda Yo voy a comer atún Se les antoja igual, ¿verdad? Ah, pues sí Fíjate que es buena idea Yo también tengo la taza de atún ¡Qué rico, cabrón, atún! ¡Ay, yo quisiera ser flaca Y comer atún! ¡Ay, no manches! ¡Mujeres, mujeres! ¿Vean amor, mujeres? Sí, mi amor, mujeres Que dicen que están gordas, ¿verdad? Sí, mi amorcita ¡Ay, Nadia, no mames! ¡Qué locura, ¿verdad? Ya se enamoró de mí Yo no digo que estoy gorda Digo que tengo lonjas Ah, sí, no, hombre No, no, no Desbordan Desbordan Ah, es que las lonjas no perdonan Las lonjas no perdonan Güey, yo llevo cinco minutos Abriendo cofres Y no sé qué hacer A ver, concéntrate, pendejo Mierda Alalito, ¿cómo muevo el caballo? Hacia adelante Igual que como con el otro, güey Pero tienes que poner la silla de montar Si no se mueve Ya, güey O sea, le puse la armadura No, la silla de montar ¡Puta madre! ¿Alguien que me tenga una silla de montar? ¿Ustedes van al gimnasio? No No Yo quisiera, ¿eh? Tú también, pero nunca lo hacemos ¡Ay, encontré diamantes! Existen las ganas, ¿verdad? Sí Sí, la voluntad y las ganas Ah, ya, ya sé qué quería hacer Mi amor No, más bien las ganas, la voluntad ¿Me traes una silla de caballo? ¿Y cómo se hacen esas? No manches Pregúntale a Alalito Salinsky Mándeme, mándeme, mándeme ¿Cómo se hacen las sillas de caballo? No me acuerdo Con cuero, ¿no? No, esas no se hacen Sí, nomás las encuentras Nomás las encuentras, sí Ah, no manches, ¿a poco? Sí, no Kim yo sabía, pero no quería decírselo a ella ¿Tengo que esperar a que el caballo me quiera llevar a la casa? No te va a querer llevar, güey Ven por una puta silla Vi una silla, güey Orco está bien, men No, es que ya le puse Jajaja Qué mala onda Quítasela, se la puedes quitar, güey Qué mala onda Qué difícil Tampículo eros con Orco, güey Sí Yo lo dije desde un principio Yo les dije desde un principio Ya vi a quién voy a bulear Bueno, sí, cierto Eso sí, entonces sí, sigue No es cierto Es el caballo pendejo Sí, es el caballo Caballito menso Es más, ya lo hice, carnitas Ay, aquí hay agua Nadia Ay, no, nada, nada, Cris Nada de contracorriente, Cris Tú puedes Oh, oh, creo que estoy perdido No manchen, neta He mirado un chingo en estos capítulos Y no he encontrado Ya tengo el hopper, güey Oigan, no se me traspasa la lava Si me voy justito al lado de ella No, 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 no No se transmina ¿Dónde está tu madre esa para apoyos, Fer? A la pinche, la hago otra vez Al lado de la casa Al lado derecho Está al lado, Nadia Al lado de mí Ay, sí No quiero morir No sé dónde está la casa No Ve Si te pones el sol de frente Hacia la derecha El sol de frente Hacia la derecha, ok Yo sé cómo se siente estar perdido Las coordenadas son Menos 115, menos 42 Pero no le pidas a Kim Que te teletransporte Porque no creo que lo haga No, yo sé Empezar ni se puede Eso es trampa Despecho Despecho a todo lo que No, pongamos una regla Solo se puede En dado caso de que seamos muertos Así como el mío Ajá, sí Ay, ay, ay ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es para caminar? Qué conveniente Qué conveniente Que nada más De un caso de Nadia Es para que no se te pierdan Tus cositas Pero ellos quieren caminar No, hombre Si caminando, pues no Pero que ellos de noche Sí Caminando y mirando Sí, sí Caminando y mirando Oye, Orko Yo te sugiero que te pongas a minar, güey En vez de arriesgarte, güey Sí, güey Suena más Suena más Porque ya llevas Tres vidas, güey Quiero recordarte que es Estás arriesgando a todo el equipo Y si cada quien tuviera tres vidas Tú ya estarías morido, güey Ay, pero sí Sí, sí, no me hubiera arriesgado tanto Hay que buscar otra mina, Nadia Esta está llena de lava Y agua Hola, mi amor Ya llegué a trabajar No, ya me voy a regresar, Kim Ya me aburrí aquí Yo también No hay nada Hay lava, agua Sí No hay nada No nos dejan trabajar en paz No nos dan de comer No nos traen comida No nos quieren cocinar Ni lavar precios Ni siquiera mina He encontrado lápiz lazuli Pero ese reto ya está cumplido Sí Yo también ya tenía Sí, nosotros lo cumplimos, Fede Gracias por participar Sigue participar en The Marts Bueno, ¿nos regresamos o qué? ¿A dónde vamos a buscar? ¿Pero nuestros cofres qué? ¿Nos los podemos llevar con cosas? Sí, pero no nos va a entrar todo en nuestro inventario Mi amor No hay para mi caballo O sea, si rompemos un cofre Yo por ahí dejé una Yo por ahí dejé una ¿Dónde? Ah, sí Pues por ahí Aquí hay Iron Horse Armo Entonces me llevan Hay que llevarnos lo indispensable Necesito la silla de montar A ver El carbón Me voy a llevar el carbón Los picos Necesito comida Comida Le van siguiendo una araña y una bruja, ¿eh? Y muchos zombies Ya Y se me perdieron mis flechas en mi muerte No, yo tengo unas flechas Ah, entonces van a ser mías Maldición, no hay 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 Pues ya, yo ya llevo lo indispensable Voy ¿Me llevo la tierra? ¿Creen que sea necesaria? No, no ¿Dónde están? Ya vine a por ustedes ¿Dónde están? ¿De a quién le hablas? A Fede y a Gabiner A nosotras Nosotras ya nos vamos de aquí Porque esta mina está muy mala Sí Bye Por eso Ay, me caí Cris Es mi culpa Lo siento Ya Vámonos Afuera O sea, ya nos vamos así Afuera Afuera Sí, hay que ir a la mina de Fede Él sí nos recibirá con los brazos abiertos Vamos a estorbarle ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Dame, abandones Porque me pierdo Y no me teletransportan Vamos, se está comiendo nuestras cosas Aguas, eh Aguas, aguas, aguas Sí Y Y ya Bueno, yo voy a Yo voy a seguir decorando Corre, Cris, eh Corre Orco, decoraciones de interiores Estoy escuchando un poco de lava Por si tenían Creo que te metí un buen putazo Nadia Y no te diste cuenta ¿Neta? ¿Fuiste tú? Sí Lo siento He encontrado lava Yo quiero Quiero matar Quiero matar Kim, si me matan Te llevas mis cosas Explotó Me está persiguiendo ¿Otra muerte? Ya, 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 ya Miren, allá hay un flechudo Hay que dejar que nos dé Para ir Conservando Flechitas Yo necesito Madera Por si tienen al pendiente ¿No? Claro Ah, qué bueno que nos hiciste Sí Yo sí estaba preocupada Por tus necesidades básicas Kim Ay, gracias, Chris Tú sí eres linda No como nosotros ¿Dónde estás, Fede? Este Soy en una mina Que está bajando la escalera Y a la izquierda Bajas unas escaleras Y hay un par de pasillos Ahí estoy ¿Cómo? ¿Te das cuenta que entras a la mina? ¿Te vas a la izquierda? Mira, aquí hay un flechudo 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 Sí Nadia los bautizó como flechudos Sí ¿Hablas de la mina que hicimos? ¿La primera? Sí, la primera mina que hicieron O sea, ven que ya me fui a la izquierda Ah, sí Ves a la izquierda Y después otra vez a la izquierda Pero siento que esa mina es muy mala, Fede Pues aquí no hay nada No he encontrado nada Entonces tal vez sí tenga razón Hay que hacer otra Hay que hacer otra Ven, ven con nosotros Aquí estoy arriba En tus escaleras A ver Qué casualidad que ahora sí quiere adoptar a Fede Es que miren Acabo de encontrar lava Y a veces yo encuentro cerca de la lava Entonces Sí, pero ya nosotros Estamos muy cerca de la lava y nada ¿Venta? Sí Déjenle, doy oportunidad Otro ratito Está bien, pues Mejor di que no querías venir y ya Habíamos evitado todo esto Ahí, quédate No quiero ir, Nadia No quiero Ay, gracias por tu honestidad No quiero ir Es que me cae mal, Cris Entonces Si no te gustan mis amigas Ya no podremos seguir Tienes que acoplarte a mis amistades ¿Qué tal que estás haciendo ahí? Estoy guardando cosas Porque no me lo quiero llevar todavía Miren Un flechero encima de una araña ¿Qué cosas, no? Lechudo ¿Dónde estás? Nadia ¿Dónde estás? Aquí, mira, ven Ven a ver, Nadia Ven, vamos Vamos, Cris Vamos a ver aquí Pelear con el flechudo y la araña A ver Esperen Primero dejo a todo este individuo de acá ¿Qué hace Orko haciendo? Poniendo piedras y así Ay, miren Ya lo vi Está bien padre, ¿verdad? Ay, casi me caigo al agua Tengo miedo Sí, está bien padre Sí, está bien padre Está bien padre tu móvil ¡Arañita! ¡Ay! ¡Ay! Se enojaron a andar jugando ahí Ay, a mí también me tocó un putacito Ahí viene, ahí viene, ahí viene Está bien padre tu güey ¡Órale, órale, dale! ¡Ay, va bien! ¡No mames! Estas escaleras, qué show Oh, ya se quedó sentada Las flechas son mías Ay, no, me las ganaron Vámonos Vamos a matar Como que hoy es noche de cacería ¿Cómo vas, Viner? Ya casi, ya casi me pedí ¿Esas escaleras, qué? ¿Son otra mina? Sí, creo que sí ¿De quién? Nadia ¿Qué pasó? Está mal, no cuento nada Ahí está güey, ya quedó güey ¿Por qué no hay pollos en este corral? ¿Por qué no hay pollos? Sí, porque Porque creo que quieren hacer una automática, ¿no? Algo así Sí señor Fede, ¿me podrías hacer una escalera güey Y pasármela de las de piedra? Oigan Nomás me falta eso para salir de aquí güey Ya son 30 minutos ¡Ay no! ¡Lástima! ¡Oh no, por Dios! Pero bueno señores Dejen su like si les gustó Ahí en la descripción de todos los canales Van a estar todos los canales de todos ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Qué pinche madre! Ahí en la descripción van a estar la descripción En la descripción van a estar todos los canales de todos Y mi Twitter, y mi Twitter, remember Sí, el Twitter, sí, sí, sí Ah, sí, sí Así que Nos vemos señores Adiós 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 Adiós